De la que se toma por la nariz Gol, gol Gol de San Luis señores Vamos San Luis Todos somos San Luis cabrones Gol del Atlético de San Luis Lo decíamos Habrá sido hace unos 7-8 minutos Claramente Claramente la visita había salido mejor Había salido enchufado Empieza la remontada señores La gente empieza a creer en el San Luis ¡Qué pedo con este San Luis güey! ¡Qué bonito juegan! ¡Qué mal defiende la América compas! Solito güey En el centro Lo malo que fue Güemes Fue otro delantero güey O fuera otro este jugador De la clava güey Murillo Murillo Bonatini señores ¡Levanta la pelota! ¡Ah no mames! ¡Vamos San Luis! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Pinche San Luis güey! ¡Qué pedo con este equipo cabrón! ¡¿Es de San Luis o es el pinche Madrid?! ¡Qué bien juegan güey! Y lo voy a decir otra vez compas ¡Qué mal defiende el pinche América! ¡Mírala a Jun güey! ¡Mírala a Jun! ¡Lo vio tres veces! ¡Y ahora sí lo dejó solo! ¡Aquí marcas la Jun! ¡¿Por qué te recuerdas el centro?! ¡Aquí marcaba! ¡Caba! ¡El vato ni brincó compas! ¡Caba! ¡El cabezo parado el güey! ¡No, no, no señores! ¡Van a golear a la América güey! ¡Lo van a golear! ¡Uf! ¡Qué pedo con Dieter güey! ¡Es buenísimo! ¡Qué porterazo güey! ¡Ya me cansé de decirlo güey! ¡Pero lo quiero para mis chivas! ¡Qué porterazo güey! ¿Guacho quién? ¡Qué porterazo güey! ¡Ese portero es un... ¡Mira! ¡Qué portero! ¡Enorme en el vuelo aparece el grandote de 1'92! ¿Qué les digo? ¡El MVP de partido compás! ¡Ese portero es un... ¡Llevaba tremenda colocación! ¡Vean ahí la bala! ¡¿A dónde vas mijo?! ¡Qué porterazo güey! ¡Lo que es estar concentrado en los momentos importantes un portero lo hace perfectamente en la altura de la ayuda porque había entrado muy bien! ¡Gol güey! ¡Gol güey de quién güey! ¡De Brian Rodríguez! ¡Ahí está compás! ¡Ahí está! ¡Se cantó el San Luis güey! ¡Se cantó el San Luis! ¡Era muy difícil güey! ¡Era muy difícil que eso pasara! ¡Pobrecito San Luis güey! ¡Pero sea lo que sea compás! ¡Dio un partidazo güey! ¡Dio un pinche partidazo! ¡Fue mejor el San Luis que el América! ¡Ningún americanista tiene que estar conforme con este partido! ¡Ninguno güey! ¡Porque jugaron como un equipo chico güey! ¡Con miedo! ¡Le tuvieron miedo al San Luis güey! ¡Se echaron atrás porque tenía miedo que les metieran el tercero güey! ¡Pasaron con un autogol del San Luis! ¡Ningún pinche este americanista debe estar conforme con este partido! ¡Ninguno güey!